Continuando con la clase de comunicación, vamos en este momento a escuchar una exposición, ¿ya? Vamos a escuchar un audio sobre una exposición. ¿Cuál es el propósito de la clase? Recupera información explícita de la exposición que escuchas. O sea, tienes que estar atento a la exposición que vas a escuchar, porque de acuerdo a lo que escuches, vas a tener que contestar unas preguntitas, ¿de acuerdo? Empezamos, a ver. El fútbol es un deporte que se juega entre dos equipos que mueven y se pasan una pelota usando los pies y la cabeza para tratar de meterla en la portería contraria. ¿Ustedes creen que el fútbol es un deporte solo para hombres? Pues les diré que antes el fútbol era un deporte exclusivamente masculino, es decir, solo lo practicaban los varones, pues exige mucha fuerza y sobre todo resistencia física. Se ignoraba que la mujer también poseía habilidades para este deporte. Ahora, el fútbol también es practicado por muchas mujeres. Quienes muestran su talento en los diferentes estadios en los que juegan. Este deporte brinda interesantes beneficios tanto a los hombres como a las mujeres que lo practican, ya que aprenden a trabajar en equipo. Desarrollan su pensamiento lógico para realizar jugadas con acierto y además adquieren agilidad y resistencia. Listo. Cuando termina el audio, en Santillana te he puesto esta actividad. Tú tienes que desarrollar lo que te preguntar. ¿Qué es el fútbol? Tú vas a marcar la respuesta correcta. ¿Con qué se juega el fútbol? Vas a rodear la respuesta que tú vas a escoger. Vas a avanzar acá con la flechita. Esto lo vas a tener en Santillana. Te voy a explicar lo que vas a hacer, ¿ya? Martíaz. En Santillana está. Martíaz. Pero Cami, no en pleno. No, en pleno no. Si no en Santillana, te voy a poner ahí la actividad en comunicación. Santillana. A ver, ¿por qué no están en silencio ahorita todos, por favor? Gracias. Nadie activa el audio. Marcelo, apaga tu audio y Carla. Nadie con el audio prendido, por favor. Estoy explicando. Nadie interrumpe. Listo. Vas a ir contestando y vas a ir con las flechas. Vas a avanzar. Lo vas a hacer después. Ahorita no. Te quiero explicar lo que vas a hacer lo siguiente. ¿Ya? Contesta las preguntas de acuerdo a lo que has escuchado. Si quieres lo vuelves a poner en tu computadora. Vuelves a escuchar el audio. No hay problema. ¿Por qué se creía que era un deporte para hombres? Y contestas también esta otra pregunta, ¿ya? Cuando has terminado de contestar las dos preguntas, tú escribes acá. Tú vas a escribir. Vas a ir acá, donde está este librito, como una hojita, ¿no? Con una flecha. Haces clic. ¿Qué pasa cuando tú haces clic? Mira cuando haces clic, ¿ah? A ver, ojalá que cargue. ¿Para qué sirve esta flechita? Es para que descargues lo que tú has trabajado. Acá está. Apareció acá abajo tu archivo. Acá abajito aparece tu archivo, lo que tú has llenado. Lo abres. Y cuando abras te va a aparecer lo siguiente. Como yo no he contestado, no me aparece nada. Porque yo no he contestado. Tú vas a contestar. Lo que tú contestes va a aparecer. Lo que tú contestes va a aparecer. Acá también la respuesta y acá también la respuesta. ¿Qué vas a hacer tú? Atentos, ¿ah? A ver, tú le vas a enseñar a tu papá, a tu mamá. De repente no saben o ya saben. Hacen esto, descarga. Cuando hacen la descarga, ya tú lo puedes guardar donde quieras. Mayormente lo vas a guardar acá en escritorio. ¿Ya? Y vas a poner acá lo que has hecho ahorita. Exposición, ¿no? Si quieres pones exposición. 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 Eso se va a encontrar en Santillana. Claro, en Santillana. ¿Para qué? Para que tú sepas que lo tienes que guardar. Este archivo lo tienes que guardar. Una vez que lo has guardado, ve, ya va a aparecer en tu computadora. Ahora sí entendí. Ahora sí entendí. ¿Para qué sirve que lo guardes? Para que tú, cuando ya lo tienes como archivo, como lo tienes en tu escritorio, tú lo vas a poder poner en Cubicol. ¿De acuerdo? Para eso te estoy explicando para que sepas cómo lo vas a colocar en Cubicol. Ya está en archivo. Como ya está en archivo, tú vas a tus archivos en el escritorio y lo mandas a Cubicol. ¿De acuerdo? Ya. Ahora voy a cerrar eso de acá. Cerramos esto, cerramos esto. Vámonos al PPT. A ver, vamos al... Pero, Miss, yo lo imprimo. ¿Qué? Claro. Ah, pero no tienes que imprimirlo si lo vas a mandar a Cubicol. No me lo van a imprimir, lo van a mandar a Cubicol. Me lo van a... Pero ya te estoy enseñando cómo se descarga, ¿de acuerdo? Les he enseñado para que sepan cómo se descarga. Vámonos ahora sí al libro. Miss, pero una cosa. Página 54. Dime, Zahid. Miss, pero una cosa. Dime, Zahid. Pero, ¿por qué luego de poner escritorio no ponemos sobre el título de lo que estamos haciendo ahí en la línea y lo mandamos? No, lo que pasa es que primero tiene que estar guardado en tu computadora. Puede estar en escritorio, en documentos, en cualquier archivo. Pero tú tienes que saber dónde lo guardas para poder después mandarlo a Cubicol. Por eso, cuando vas a poner el nombre, ¿por qué no le ponen sobre el título de lo que están haciendo? Ya, es lo que puse. Yo puse exposición, porque es una exposición lo que hemos escuchado. Ya, ahora sí. No, el título de lo que estamos leyendo. Ya, tú pones el título que desees, pero tienes que saber dónde lo estás guardando, ¿de acuerdo? Ok. Mira, ahora sí, en silencio a todos. Mira, esto está en tu libro en la página, en la página 54, ¿ya? Como han estado atentos a la exposición que hablaba del fútbol, a ver, ¿de qué hablan antes? ¿Qué pasaba antes con el fútbol? A ver, yo voy a preguntar, ¿ya? Para que no me contesten por contestar. Vamos con Esthercita. A ver, ¿qué decía del fútbol Esther antes? ¿Para quién era el fútbol antes, Esther? Para los nombres. Muy bien. Eso van a colocar acá. ¿Nombres? Era un deporte exclusivamente para varones o para hombres, si quieres poner, no hay problema. ¿Ya? Te estoy ayudando para completar acá. Vamos avanzando, a ver. Estamos en la página, repito, 54. Página 54. Página 54. Estamos completando este esquema, este organizador gráfico. Antes, ¿qué decían del fútbol? Que era un deporte exclusivamente para varones. Vámonos con Yadasa, a ver. Yadasa, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice del fútbol ahora, Yadasa? Que las mujeres también pueden jugar. Muy bien. ¿Puedes poner las palabras que dice Yadasa? Cada uno lo puede poner a su manera. A ver, yo también, yo había puesto, es practicado por muchas mujeres. Pero está bien lo que dijo Yadasa. Cada uno lo pone a su lenguaje, ¿ya? Cada uno puede tener su propia respuesta. Muy bien, Yadasa. Entonces, seguimos con Yuriana, a ver. ¿Te acordarás? Habían varios beneficios, Yuriana. Solamente dime uno. Al final casi decía los beneficios. Sí, mis, alguien se ha salido. Bueno, puede haber tenido problemas con su esto. ¿Yuriana salió? No, mis. Ya. No, alguien no ha salido. No salí. Ya, no distraigas. No distraigas. Solamente, Yuriana. ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficios son que puedes trabajar en equipo? Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás, Yuriana. Ya te estás adelantando. Ya, Yuriana dijo uno. Aprendes a trabajar en equipo. A ver, ¿quién me dice otro? ¿Quién me dice otro que no sea Yuriana? Otro beneficio. A ver, ¿quién me levanta la manito por ahí? Otro beneficio aparte de trabajar en equipo. Mi, mi, ya sé cuál. Ya, Marcelo. Ya te vi, Marcelo. Ahorrar tiempo. Otro beneficio. Ahorrar tiempo. Ahorrar tiempo. Con el fútbol. A ver, a ver. Adquiríamos algo. A ver, Carmencita que levantó la mano. A ver, Carmencita. ¿Qué otro beneficio de fútbol? Ayuda, ese deporte ayuda a no enfermarte muy seguido. Ya, tiene que ver con la salud, ¿no? Muy bien, ya. ¿Quién me dice otro? A ver. ¿Quién está hablando de fútbol? ¿Estamos en beneficios? Bien, estamos en beneficios. Las mandarinas ya las hablabas. Ayuda a ejercitarte. No sé cómo se sienten porque son bien chiquitas. A ver. ¿Qué es? Me dice una. Zahir, un ratito, ¿ya? Ayuda a ejercitarte. Zahir, un ratito, un ratito, Zahir. Ya, Luciana creo que me estaba hablando, ¿no? Ayuda a ejercitarte. Muy bien, ayuda a ejercitarte. Ya. Zahir, ¿cuál era tu beneficio? El beneficio es de que al hacer todos los ejercicios como el fútbol, jugar juegos, también te ayuda a no tener calambro. No, espera, ¿no? Aparte te ayuda a poder, o sea, si no haces ejercicio, si no existiera el ejercicio, todos estaríamos que nos duele la espalda. Ya, entonces ayuda a la salud, ¿no? También como decía Carmencita, ayuda a la salud. A ver, pero en el audio específicamente nos decía, mira, tres cositas. Como dijo Yuriana, se aprende a trabajar en equipo. También decía, se desarrolla el pensamiento lógico. Claro, estás pensando en tu juego, lo vas a hacer así, o sea, ya vas utilizando también el pensamiento lógico. Le doy pase a uno, le doy, me voy por acá, mejor me voy por acá. No hay monopolio. Estás usando tu pensamiento lógico, ¿de acuerdo? Zahir, apaga tu audio, por favor. Ya. Y por último, que tiene que ver con lo que ustedes han estado diciendo, con la salud, ¿no? Se adquiere agilidad y resistencia, ¿ya? También, bueno, fortaleces tus músculos, tus huesos, todo eso. Pero en el audio decía esto, ¿no? Se adquiere agilidad y resistencia. ¿Listos? ¿Ya terminaron de copiar? Claro que sí. Muy bien, vamos con la número dos ahora. ¿Cuál es el tema de la exposición? Mis copiar qué. ¿Estamos copiando esto? ¿Está en el libro? ¿No estás copiando? Estás en la página 54, estamos. Es que no estaba atento, seguro. Mis, es que me fui por el internet. Mi internet acá también está lento. Ya, vamos a ubicarnos, a ver, mientras espero que estén ahorita ya en esta página. Es la página 54. Comprendo que a veces yo también tengo ese problema, ¿ya? Página, Zair, pon tu audio en silencio, por favor. Ya, audio en silencio, Zair. Listo. A ver, vamos a completar acá, de acuerdo al audio. Antes, ¿qué decía? Que era un deporte exclusivamente para varones. Ahora, dice que es practicado por muchas mujeres. Vimos también algunos beneficios que da el fútbol. Se aprende a trabajar en equipo, se desarrolla el pensamiento lógico, y se adquiere agilidad y resistencia. Tú, tú. Ya. No te preocupes si no lo has podido desarrollar, vas a volver a escuchar el audio y lo vas a poder completar. ¿De acuerdo? Ya, Mish. Avanzamos. La siguiente. La siguiente vamos a ir al libro ahora, sí. Yo voy a irme al libro también. En la página, seguimos en la página 54. Ya. A ver, antes de compartir un ratito, voy a poner mi libro en la página correcta. Se salió el libro también. Otra vez se salió el libro. Oh. Ya, estoy buscando la página. Un ratito, paciencia, chicos, porque también tuve problemas con el internet, me parece. Ah. Es que el internet está bajo por la pandemia. Bueno, es que todo el mundo está utilizando, todos los colegios están utilizando también. Las plataformas. Toditos. Toditos los colegios. Las clases virtuales. Yo estoy usando datos. Sí, todas clases virtuales. Con este COVID-19, por eso hay poca señal en alguno. Poca, poca, poca en todos. Ya. Ahora, lo que va a haber poco es el sonido. Bajen su sonido, por favor, todos. Gracias. Qué buen chiste. Ya. Todos con el sonido bajo. Ya, Mish. Dios, Mish. Ahora sí. Ya les voy a compartir. Ya la encontré. Página 54. Página 54. Ya, a ver, página 54. Acá, está un poco chiquita la pantalla porque, a ver, voy a tratar de agrandarlo. Espero que no tenga problemas para agrandarlo. Ya, voy a agrandarlo un poquito más. Ya, estamos en la 2. ¿Cuál es el tema de la exposición? A ver, explica brevemente. ¿De qué hablaba el tema? ¿De cuál era el título? ¿De qué hablaba? Yo voy a preguntar. No me contesten. Ya me contesten. A ver, Santiago. ¿De qué hablaba la exposición? ¿Se llegó a conectar, Santiago? Lo tenía en mi lista, pero puede ser que haya salido. Vamos a ver. Sí está. Dice que no, Mish. No, sí está. Sí está, sí está. Yo lo vi, yo lo vi. Ya. Santiago, pon tu audio. ¿De qué trataba la exposición? ¿Cuál era el tema? ¿El fútbol? El fútbol. Ajá. ¿Y qué decía? ¿Qué podía ser de quién? ¿Quién podía practicar el fútbol? Hombres y mujeres. Ya. O sea, eso es lo que vas a poner, ¿ya? ¿Cuál es el tema de la exposición? El fútbol. Que puede ser, que puede ser, puede ser jugado por ambos sexos, o puede ser jugado por hombres y mujeres, como quieras ponerlo. Acuérdate que tú tienes que utilizar tus propias palabras. Brevemente, explica brevemente. A ver, ¿cuál es el tema? El fútbol. Que puede ser jugado por hombres y mujeres. Acá el niño dice algo. Ah, mira. Nos olvidamos de esto. Toma apuntes mientras escuchas el audio. Hubiéramos utilizado esta partecita. Bueno, para otra vez. Acuérdate, siempre que hay un audio, hay una parte donde tú puedes hacer los apuntes. ¿Ya? Número tres. Sí, ya lo vi, pero se me olvidó decirte. Ya, número tres. ¿Qué habilidades no son necesarias para ser futbolista? ¿Sabes qué rodeo? Saber argumentar. Porque no es una necesidad. Claro. Porque a veces no utilizamos la palabra, estamos jugando, estamos haciendo las tácticas en silencio. Saber argumentar, esto no. ¿Cuál rodeo? La última. Saber argumentar. Saber argumentar. Saber argumentar. ¿Ya? Ahora, yo pregunto, ¿será necesario tener velocidad? Pues claro, es un deporte de velocidad. Sí, pues porque vas de la cancha, vas por aquí, vas por allá. Escúchame, para jugar futbol, tienes que tener cuatro cosas en común, tener velocidad, ser ágil, tener resistencia y ser inteligente, haciendo tus estrategias. Listo, te escuchamos, te escuchamos, Zahir. Ahora, Zahir, en silencio tu audio, Zahir. ¿Y ya está? En silencio tu audio, por favor. Ya, a ver, me va a decir solamente, solamente me va a decir Carla. A ver, Carla. Solamente Carla, me va a decir, ¿qué me querías decir, Carla, sobre lo que estábamos hablando? Si era necesario tener velocidad, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Es necesario? Ah, sí, participen solamente cuando pregunto, porque cuando todos quieren hablar, no se escucha. No nos escuchamos, ¿ya? A ver, voy a poner acá, vamos a ver quién es que me está levantando la mano, a ver. Nadie contesta, solamente yo voy a preguntar. A ver, vamos a ver, Luciana. Luciana, a ver, dime, ¿se necesita la velocidad? Sí. Sí, ¿no? Sí, la velocidad se necesita. Muy bien, listo. ¿Algo más me querías decir? Que es un trabajo de equipo. Excelente respuesta, muy bien. Ya, seguimos. Número 4, quiero que veas en la 4, todos en silencio, por favor, en la 4. ¿Qué características presenta la forma en que se ha expuesto? Mira, hemos escuchado la exposición, con el audio hemos escuchado, y vamos a ver primero la entonación. A ver, ¿qué marcamos? ¿Varía según la emoción? ¿O es la misma a lo largo de la exposición? ¿Cómo es la entonación de la persona que está hablando? ¿Cuál marco? Es la misma, es la misma. Es la misma. ¿Estás segura? Ah, no, varía, varía. Varía. ¿Sabes cuándo sería? Si fuera la misma, sería algo monótono, ¿no? No habría entonación. Pero sí había entonación. Es la segunda. No, es la primera, porque sí variaba. ¿Te acuerdas que cuando hablaba, no hablaba así en forma uniforme, siempre le ponía una emoción, algo? Una emoción. Varía, varía, varía. ¿Ya? Según la emoción. Ahora, ¿cómo era el volumen? Bajo. Bueno. Medio. Por problema del audio, pero en realidad medio, porque tampoco debe ser alto, ni tampoco debe ser bajo. Lo ideal es que sea medio. Lo ideal sería que sea medio. Ya, lo ideal sería que sea medio. Y la tercera pregunta. Ritmo. ¿Cuál sería el ritmo? Pausado, pausado, acelerado. Pausado. Acelerado. No, pausado. ¿Por qué pausado? Porque tampoco es ni lo mucho, ni lo poco. Ah, ni muy lento, ni muy acelerado. Pausado. Listo, pausado. Voy a volver a poner ese silencio y Zair está cada rato desconectando su silenciador. Por favor, quiero ahorita que me participen, a no ser que pregunte, ¿ya? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Como, la idea no es ahora terminar esto de acá. No se te escucha. Ahora. Cor. ¿Me escuchas ahora, Yuriana? Sí, te escucho, Miss. Ya, ahora sí. Vamos a pasar, esto de acá no lo vamos a hacer, ¿saben por qué? Porque como no. ¿Por qué quieres poner? Yo lo quiero exponer. Ya, pero por ahora no, vamos a hacerlo, ¿ya? Todavía vamos a ver las condiciones necesarias para hacer esto como debe de ser. A ver, mira, vas a avanzar tu libro. Vamos a avanzar hasta la página... Cero, no sé. 58. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para avanzar esta parte que es la evaluación. Quiero que tú solito puedas desarrollar. No me digas las respuestas, por favor. Isair, apaga tu audio. Vuelvo a repetir. Apaga el audio, ¿ya? Sí, la respuesta. No me digan la respuesta porque se van a copiar tus compañeros. Quiero que me hagan las respuestas y me vas a mandar después tus respuestas. Observa las imágenes primero. A, mira qué está pasando acá. B, ya se están poniendo en la línea, ¿no? De partida. C, qué sucedió. Y la D. A ver. Empezamos por... No me digas la respuesta. Me dice qué página. 54. No me digas las respuestas, por favor, que yo quiero ver las respuestas en Cubicol después. Quiero ver estas respuestas también, ¿ya? A ver, vamos a avanzar. ¿Qué dibujo representa el primer momento de la historia? Marca tu respuesta. No la digas. Te voy a ir leyendo para que no te atrases. Pero nadie responde, por favor, ¿ya? Tienes que coger una alternativa. Miras nuevamente el dibujo, te preguntan. ¿Qué dibujo representa el primer momento de la historia? Tienes que marcar. ¿Qué letra? El dibujo A, el dibujo B, el dibujo C o el dibujo D. Marca una respuesta. Vámonos a la siguiente. No digan la respuesta. No digan la respuesta. Avanzamos con la 2. Según el dibujo D, tú vas a... Como tienes tu libro, tú voltea la página y mira, ahí está. Ahí está en tu libro. Si quieres ver en la pantalla, no hay problema. Los niños deben... No deben. Perdón, los niños daban su máximo esfuerzo. ¿Su máximo esfuerzo para qué? A ver. Pienso. Sí, ya terminé. Ya, no digan las respuestas y tampoco digan, interrumpan, por favor. No interrumpan, ¿ya? Estamos viendo acá recién. Que apaguen sus audios porque no digan nada. Exacto. Yo no entiendo por qué vuelven a activar. Carlita, no sé qué pasa con tu audio que siempre lo veo activo. Apaga tu audio, por favor, ¿ya? Ya. Tres. ¿Qué tema presenta la historia? Pero, Luis, hace ratos que yo tengo mi audio apagado. ¿Y por qué acá arriba me parece? Yo hablo con el audio apagado. No sé. Ya. Voy a ver quién está con el audio prendido. Voy a ver acá en las imágenes. Si todos están con el audio apagado, excelente. Ya. Porque quiero tener esta respuesta también para... Marque de tu evaluación, ¿ya? No lo he puesto en Cubicol, pero les voy a mandar un mensajito a los papás que quiero tener estas respuestas también de ustedes. Ya. Estamos en la tres. ¿Qué tema presenta la historia? ¿La amistad, el colegio, el deporte o el recreo? Marca una. Solo una respuesta. Sí, yo ya terminé todo. Muy bien, Marcelo. Apaga tu audio, Marcelo. Cuatro. El personaje principal de la historia es... ¿Cuál crees? A ver, el niño de la camisa roja, el de la camiseta, perdón, verde, el de la camiseta celeste o el de la camiseta marrón. Mira en tu libro, ahí ves los colores. Acá también puedes ver los colores. ¿Ya? ¿Quién será el personaje principal? Cinco. ¿Cuál de los dibujos representa la tercera persona de la historia? A ver, el dibujo A. ¿Cuál de los dibujos representa la tercera escena, perdón, la tercera escena de la historia? Puedes saber ahí tus dibujos. El A, el B, o el C, o el D. Y para terminar, a ver. Considerando el final de la historia, un nuevo dibujo que le haría avanzar sería la D. A ver. Escoge, lee las alternativas. El niño de camiseta roja gana la competencia. Las barras alientan a su competidor favorito. Los maestros entregan las notas a sus estudiantes. ¿Cuál será la respuesta? A ver, correcta. ¿Cuál será la respuesta? Listo. Ya. A ver, vamos a ver. Espero que todos hayan terminado. Levanten la mano. ¿Quién terminó? Yomi. Yomi. A ver, en ningún momento dije, bulla, dije levanten la mano. Muy bien. Yadanda levantó, salir. Silencio, silencio. Levanten la mano. Esther, Yoshi. Ya. Por ahí todavía faltan algunas manitos levantar. Rápido. Hay que esperarnos. Hay que esperarnos. Sí, un minutito nada más. José, ¿terminaste? ¿Terminaste? Ah, ya. Falta un ratito. A ver, con los que han terminado. Aunque acá no hay mucho texto. Hay una parte que me gustaría evaluarlos. A ver, vamos a ver si acá... Ah, no hay mucho texto para evaluarte. A ver, acá en la número 6 podemos encontrar algunas respuestas que quiero. A ver. Muy bien. Estamos esperando los que terminen de copiar, ¿ya? Vámonos con... ¿Dónde me quedé? A ver. Mi, ya terminé. ¿Qué página? Estamos en la 50 y... 59. Sí. 58 y 59 acabamos de hacer. Sí, mis. 58 y 59. Solamente era para marcar. Ya solo era para marcar acá. Ya, faltan 4 minutitos. Quería que practiquemos un poco lo que... Sí, son las 2 y 66. Faltan 4 minutos. Pero como hemos empezado 2 minutos antes, creo que va a terminar dentro de 2 minutitos. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.